En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de Dios Padre, y del Hijo, y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores. Le confías la tierra, y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas, en sus pequeñas manos tus manos poderosas. Y estás de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la gran noticia, de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Lectura del profeta Zacarías, capítulo 8 Así dice el Señor de los ejércitos. Todavía vendrán pueblos y vecinos de ciudades populosas. Los de una ciudad irán a los de otra y le dirán. Vamos a aplacar al Señor. Yo voy contigo a visitar al Señor de los ejércitos. Así vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a visitar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a aplacar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, diez hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por la orla del manto y le dirán. Vamos con ustedes, pues hemos oído que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el mensaje del profeta Zacarías, se nos muestra que Jerusalén es el lugar donde los habitantes de Israel y los vecinos pueden visitar el templo y encontrar la presencia del Señor. Sin embargo, Zacarías sabe que la ciudad está destruida y que el templo también ha sido reducido a las ruinas. ¿Por qué entonces el profeta está hablando de esta manera? Es que el profeta, inspirado por Dios, sabe también que en medio de las ruinas Dios tiene un plan de salvación y que, por lo tanto, el pueblo va a tener nuevamente su esplendor. Se trata de una visión llena de esperanza. No se queda prisionero de las ruinas. No se queda prisionero del sufrimiento. No se queda prisionero del fracaso. El profeta es un profeta de esperanza. Es un profeta que puede ver más allá de las ruinas que están observando sus ojos. Puede ver más allá porque está viendo según Dios. Está viendo el plan de Dios. Y el pueblo requiere también abrir los ojos para descubrir el plan de Dios que, a pesar de la adversidad, se va a realizar. El profeta le está diciendo a la comunidad, a la comunidad, vendrán pueblos vecinos y de una ciudad a otra se van a comunicar lo que pasa entre nosotros. Van a venir a querer orar, a ofrecer los sacrificios, a ofrecer las alabanzas y todos sus dones, a visitar al Señor de los ejércitos. Y cuando dice Dios de los ejércitos, está diciendo al Dios poderoso, al Dios que transforma la vida, al Dios que nos da la libertad, al Dios que no tiene igual entre los dioses, al Dios único y verdadero, al Dios que ha acompañado la historia del pueblo de Israel. Es muy importante que nosotros, a pesar de las adversidades sociales del mundo y de nuestras comunidades, no perdamos la esperanza. Nosotros también tendremos la oportunidad de reconstruirnos y de reconstruir la vida de nuestros pueblos. La historia de nuestras comunidades no va a ser siempre una historia negativa. Será una historia de salvación, una historia según el plan de Dios. Es más, en medio de esas adversidades, Dios está obrando. Otra cosa es que no tenemos ojos para ver el obrar de Dios, pero Dios está metido en medio del sufrimiento de cada uno de nosotros. Él está sufriendo con nosotros, pero Él está levantando nuestra historia. Y en la segunda parte del texto que hemos leído hoy, del capítulo 8 de Zacarías, se nos habla del Emmanuel, del Dios que está con el pueblo, del Dios cercano, del Dios presente con su comunidad. Y llama poderosamente la atención la figura que usa el profeta Zacarías. Dice, Diez hombres de cada lengua extranjera, Es decir, las naciones del mundo buscarán en Jerusalén, pero buscarán no el templo, no la ciudad, no las murallas, no las tradiciones. Buscarán al Dios que está con el pueblo. Cuando Jerusalén se convierte como en un sacramento para todas las naciones del mundo, un sacramento de la presencia de Dios en medio de su pueblo, un sacramento de la presencia de Dios en medio de nuestras ciudades, entonces miraremos a Jerusalén y miraremos desde Jerusalén que nuestros pueblos también son lugares de la presencia de Dios. De ese Emmanuel, de ese Dios con nosotros, de ese Dios que cuando preguntan ¿Dónde está Dios en medio de la catástrofe? ¿Dónde está Dios en medio de la guerra? ¿Dónde está Dios en medio de la injusticia? Dios está ahí con nosotros. No se ha alejado. Respeta nuestra libertad, pero permanece siempre con nosotros. No tiene asco de nuestro pecado. No huye de nuestro sufrimiento. No huye de nuestro dolor. Dios está con nosotros. Es el Emmanuel. Es el Dios que sufre. Es el Dios que goza. Es el Dios que nos salva. Es el Dios de la cruz. Es el Dios de la resurrección. Salmo 86 Él la ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, Este ha nacido allí y cantarán mientras danzan Todas mis fuentes están en ti. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaría para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Él sabe que caminar hacia Jerusalén es caminar hacia el cumplimiento de su misión. Él sabe que al llegar a Jerusalén llegará el momento, la hora, cumbre de su entrega, de su sacrificio, del cumplimiento de la misión plena con el sacrificio de su propia vida. Va camino a Jerusalén y en ese caminar entra por una aldea de Samaría. Jesús es rechazado en esa aldea de Samaría. Van los discípulos a buscarle alocamiento, pero como saben que va para Jerusalén, lo identifican con sus enemigos políticos y religiosos que son los habitantes de Jerusalén. Entonces aquella aldea declara a Jesús y a sus discípulos enemigos por el solo hecho de que van a donde sus enemigos, hacia Jerusalén. nosotros no podemos descartar a las demás personas porque piensen distinto o porque se relacionen con aquellos que son supuestamente nuestros enemigos. No podemos declarar enemigo al que es amigo de nuestro enemigo. Eso sería un error, sería una inmadurez. Esta aldea está rechazando a Jesús. Los discípulos, entre ellos Santiago y Juan, piden mandar fuego sobre ellos y destruirlos. El Señor no quiere destruir a quienes le cierran la puerta. Se volvió y los regañó y se marcharon a otra aldea. Jesús prefiere seguir caminando y esa es la solución para cuando nos rechazan a nosotros, para cuando nos cierran la puerta. Es necesario seguir caminando, pero no enfrentarnos con aquel que piensa distinto, que nos cierra la puerta y que no nos acoge. Que el Señor nos dé la gracia de seguir caminando. Queremos caminar con Jesús, queremos caminar como Jesús. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.